Dios no existe, Jesucristo es un mito, que realmente somos el resultado de la evolución, pues somos amibas, ¿verdad? Somos bacterias simplemente para poder vivir sin Dios, para poder construir un mundo, administrar un mundo mucho mejor que el que Dios hizo originalmente. Cada quien es un Dios y cada quien determina lo que ha de ser. Así es, así que Pastor Alduzin, vamos a entrar en materia con esto del transhumanismo, porque ahora usted hablaba, estábamos mencionando algo acerca de la tecnología y parece a veces como que lo que el ser humano, las iniciativas del ser humano, cuando uno ve películas de ciencia ficción, pareciera como que quedan allá, ¿verdad? Simplemente como alguien que se le inventó un cuento, pero pareciera que hoy día estamos como uniendo los dos mundos, tanto el de la ficción como el de la realidad, en temas como este del transhumanismo, pero empecemos por definir cómo se define el transhumanismo, ¿cómo lo define usted, Dr. Alduzin? Muy bien, bueno, todos los efectos tienen una causa. Esto es indudable, tanto en el aspecto psicológico, físico, cultural, donde lo querramos aplicar. O sea, todo efecto tiene una causa. Y todas estas causas que estamos viendo actualmente en el mundo, sobre todo en el área de la tecnología, sin que nos demos cuenta, los mismos cristianos, tenemos que ver que desde el principio de la creación, el primer ataque a la primera pareja del ser humano fue, serán como dioses. Entonces, este pensamiento en el cual nosotros llegamos a creer que somos dioses, significa que podemos creer que el ser humano tiene la capacidad, tiene la suficiencia, la inteligencia, la sabiduría para poder vivir sin Dios, para poder construir un mundo, administrar un mundo mucho mejor que el que Dios hizo originalmente. Entonces, este pensamiento ha recorrido durante casi 6.000 años todas las civilizaciones a través de todos los siglos, todos los Césares, los romanos, los faraones, etcétera, etcétera, Hitler, el que podamos pensar, todos han tenido ese deseo, ¿verdad?, controlar, llegar a administrar el mundo, sin darnos cuenta que los problemas que estamos enfrentando ahorita en el siglo XXI son mucho más grandes de la capacidad que nosotros tenemos para resolverlos. Entonces, no cabe duda que el ser humano siempre ha tenido el deseo de superar sus condiciones físicas, intelectuales, etcétera, etcétera, y de alguna manera, inclusive queremos alcanzar la inmortalidad. Entonces, el transhumanismo viene de dos palabras, el prefijo trans, que significa como transnacional, más allá del nacional, el transportista, que va más allá del transporte, el transhumanismo, que va más allá de la humanidad. Entonces, vamos a comenzar a entender, el transhumanismo es una filosofía, es una ideología, es un movimiento cultural y político, que está tratando de llevar al ser humano, a través de la tecnología y a través de la ciencia y de la genética a un nivel superior. Y tiene su lógica, porque si no entendemos que Carlos Darwin estableció, sin que él realmente lo creyera, que somos el producto de una evolución, bueno, pues aún cuando la evolución ha sido destruida por la física, la biología y la genética, desde el siglo XX se sigue enseñando porque no tienen otra opción. Es una deshonestidad intelectual. Así que ahora pensamos que podemos con la tecnología, repito, y con la genética, hacer cambios en el ser humano, estructurales, internos, cognitivos, que nos pueden llevar a un nivel superior que al original, el cual Dios nos creó. Entonces, eso es el transhumanismo, ¿verdad? Son pensamientos que no son científicos. Yo le llamo ciencia ficción, porque vamos a ver a continuación que no tienen nada absolutamente de científico. Pero dentro de ese concepto, doctor Aldousin, entonces el ser humano nunca es un ser perfecto. Digamos, Dios nos creó, pero para el transhumanismo, para el concepto transhumanista, no somos perfectos. Y siempre hay que buscar cómo trascender, cómo, como usted lo está mencionando, cómo evolucionar a algo más que, no sé, hasta dónde llegará esto. Si quieren de pronto intentar poner un hombre con alas para que pueda volar, cómo hacer, ¿verdad? ¿Hasta dónde va a llegar este tipo de iniciativa? Claro, porque si consideramos que realmente somos el resultado de la evolución, pues somos amibas, ¿verdad? Somos bacterias simplemente. Y el ser humano, por la imperfección que se considera que tenemos actualmente, se puede mejorar. Y pues ya es un momento, según los transhumanistas, que vamos a ver quién está detrás de todos estos proyectos, quieren llevar al ser humano a un proceso evolutivo superior. O sea, mejorarnos. Y en lugar de mejorar, ¿verdad? Se puede decir modificar, porque lo que están haciendo no es mejorar. Están tratando de modificar o tratar de cambiar y creer que puede el ser humano sin Dios poder llegar a un nivel superior de evolución. Exactamente como lo acabas de mencionar. Usted menciona aquí, por ejemplo, en cuanto a, bueno, las aspiraciones del transhumanismo, la superlongevidad, la superinteligencia, el superbienestar, digamos, en esos tres, ¿cómo se puede profundizar un poquito? Bien, o sea, detrás... ¿Qué podría tener malo de que queramos ser más inteligentes, digamos? Claro. Es como lo hable, ¿no? Sí, sí, o sea, tiene forzosamente todo un movimiento satánico que tiene una cortina de humo y tiene que hacernos aparecer como si fuera, en verdad, como si fuera benéfico para el ser humano. Pero vamos a ver profundamente de qué se encuentra detrás realmente de este movimiento transhumanista. Ellos, por ejemplo, dicen que podemos ser superlongevus. O sea, esto significa extender la vida a la inmortalidad. La Organización Mundial para la Salud, o sea, la OMS, está abogando por incluir la muerte ya como una enfermedad. Imaginemos nada más el grado de soberbia científica. La Organización Mundial de la Salud está abogando para que la muerte se considere una enfermedad. O sea, ellos creen que podemos ser inmortales de alguna manera. Cuando la Biblia dice claramente en Hebreos 9.27 que esté establecido para los hombres que muramos una sola vez. No hay inmortalidad más que después de la muerte para aquellos que han aceptado a Jesucristo como Salvador. Luego también aspiran por la superinteligencia. Argumenta que estamos en una etapa evolutiva y que como somos amibas y como somos parásitos, tenemos que mejorar nuestra condición. Y esto es claramente lo que están usando, la inteligencia artificial como una edición genética la nanotecnología, toda lo que es la robótica para irnos transformando. De ahí viene el prefijo trans. O sea, ir a un lugar mucho más elevado del que tenemos. Tenemos también el relativismo, que esto es lo peor de todo. Para el transhumanismo se puede llevarse a cabo si se tiene que quitar las verdades absolutas. O sea, no se puede, de acuerdo a los transhumanistas, considerarnos que tenemos verdades absolutas porque las verdades no son verdades para ellos, son la percepción que tiene cada ser humano de algo. Por ejemplo, si yo me considero que no soy hombre y soy mujer, esa es mi verdad. Entonces, me tienen que respetar. Ahora, ahorita en España, en España ya está legislándose en varias ciudades de España que una persona dice yo soy hombre, pero no me quiero ver hombre, soy mujer, me van a respetar. Y se están emitiendo ya certificados de nacimiento, de si te quieres meter a un club de mujeres o quieres participar y eres hombre. Si tú dices que no eres hombre y que eres mujer, esa es tu verdad y te tiene que respetar. Esto se llama relativismo. Y por eso nos damos cuenta la contrariedad que existe con la Biblia, porque la Biblia es el único libro y el único sistema de pensamiento que tiene verdades absolutas. Entonces, el ataque va ahí precisamente con el relativismo. Y cuando los transhumanistas piensan, ¿verdad?, que vamos a ser un ser superior, realmente están señalando un repudio o un odio al ser humano porque esto los convierte automáticamente en enemigos del cristianismo. El transhumanismo dice esto, escuchémoslo muy bien, y lo puedes encontrar en el Foro Económico Mundial que dirige un alemán que se llama Klaus Schwab. Escucha lo que dice este hombre. Dios no existe. Jesucristo es un mito, tampoco existe en los ángeles, y vamos a reemplazar a Dios por la ciencia. La ciencia será nuestro objetivo de adoración, y esto lo acaba de decir Klaus Schwab y Noah Harari, que es un judío consejero del Foro Económico Mundial que anda públicamente en el mundo entero. Pueden ver en YouTube sus conferencias, que Cristo es un mito, que no fue crucificado, que tenemos que hacer a un lado eso y sustituirlo con verdades nuevas. O sea, hemos llegado, ¿verdad?, a una locura donde cada quien piensa, y es verdad, para mí una cosa, para ti es otra cosa. No hay mandamientos, no hay códigos éticos, no hay absolutamente moral. Cada quien es un dios y cada quien determina lo que ha de ser. Entonces, ahí es donde el transhumanismo, digamos, es anticristiano. En estas partes ya de... No sé si todos los transhumanistas, no sé si todos, ¿verdad?, he visto algunos científicos que tienen ideas brillantes y que desean extender la vida, buscar cura de enfermedades. Eso es el deseo de todo el mundo. Antes, bueno, nos pensionaban o nos pensionábamos a los 60 años porque poca gente llegaba a los 60 años. Si ya alguien podía, pobrecito, llegar a los 60 años para que no tenga que trabajar más, démosle de sus últimos dos años o tres años un dinerito para que él viva tranquilo los últimos dos o tres años de su vida. Ahora la gente está viviendo 70, 75, porque la ciencia ha avanzado y la civilización también. Esa parte, digamos, no es mala. Pero cuando mis intenciones ya son otras y esto que usted está diciendo, hay gente ya muy trastornada, que son muy inteligentes, ya donde sí tienen un deseo totalmente anticristiano. Claro, cualquier proyecto que el ser humano trate de desarrollar sin tomar en cuenta a Dios está condenado al fracaso. Llámese científico, tecnológico, filosófico, cultural, como le podamos llamar. Hacer a un lado a Dios de nuestros proyectos y de nuestra vida personal es estarnos condenando, autocondenando al fracaso. ¿Por qué el cristianismo es en contra del transhumanismo? Porque un hombre hace dos mil años dijo, yo soy el camino. El único camino que existe, cualquier otro camino que el hombre trate de buscar, es un camino que conduce a la muerte. Yo soy la verdad. Jesús no dijo, yo soy una verdad o soy una de las verdades. Él dijo que Él era, Él era la verdad viviente. Y fuera de Jesucristo no hay otra verdad, porque en Él están encerrados, de acuerdo a la Biblia, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Jesucristo dijo que Él era la vida. O sea, no hay otra vida más que la que de Él puede emanar. En Él fueron hechas todas las cosas por causa de Él y para Él. Entonces, estas verdades, este absolutismo de Jesucristo es atacado a través del transhumanismo. Y repito, esto está ligado con la, acabé de mencionar de Jonás, con la eugenesia, que fue precisamente los experimentos de los nazis. ¿Qué querían los nazis? Supuestamente, entre comillas, cambiar al ser humano, mejorarlo, pero no mejorarlo, modificarlo, a través de experimentos con el doctor Mengel, que trataba de hacer experimentos genéticos con los niños, con los lisiados, con los que tenían síndrome de Down, abriéndoles el vientre a las mujeres, cambiando completamente su naturaleza genética, aunque en aquel tiempo no tenía la tecnología que tenemos nosotros. Pero estos pensamientos no han cambiado. Y ahora, con la tecnología que tenemos, ya podemos realmente, que podemos cambiar al ser humano, pero no cambiarlo, ¿verdad? Modificarlo, ni mejorarlo. Y la ironía es que los humanistas no piensan, o los transhumanistas no piensan en términos científicos. Esta es la ironía más grande, sino en términos de posibilidades. O sea, viven una ciencia ficción. Esta es su nueva religión. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este mensaje, compártelo y cede bendición para otros. No olvides también darle like y comentar este video para que juntos podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz a las naciones.